Música Al conocer la verdadera por primera vez, si fue sorprendente ver la obra pictórica de Jesús Música Existían por ahí historias en la escuela de una casa que se llamaba La Verdadera y al cual acudían alumnos y maestros a... Yo vi a La Verdadera poco a poco irse llenando de cuadros, irse llenando de objetos también y de gente Cuando mis paredes estaban desnudas, no era más que una casa Como las casas que hay en cualquier calle Era un hogar con gente, hasta que un día aquel solitario personaje llegó a vivir aquí Mis paredes sintieron la presencia del primer cuadro Y ahí fue cuando comencé a dejar de ser una casa para convertirme en un taller de arte al que llamaron La Verdadera Música 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 Música